Los accidentes cerebrovasculares es el tema que ha seleccionado para hoy la licenciada Mariana Domínguez, docente de Escuela Montevideo de Enfermería. En nuestro país, como en otros tantos países, estamos frente a una problemática relacionada a este tema, ya que tiene una alta tasa de incidencia. El resultado va a depender de qué nosotros podemos identificar en estas personas que padecen esta afección y cómo podemos actuar frente a ello. Un accidente cerebrovascular es la manifestación aguda de un vaso, sea grande o pequeño, a nivel cerebral. Esta afección se puede dar por la ruptura o por una obstrucción. Si hablamos de una ruptura, estamos hablando de una hemorragia. Y si hablamos de una obstrucción, estamos hablando de un infarto cerebral. Si hablamos de factores de riesgo, podríamos decir que por lejos el más importante o el que tiene mayor prevalencia es la hipertensión arterial, seguido de el sedentarismo, la obesidad, una dieta relativamente no sana y las cardiopatías. Esta enfermedad se manifiesta por dos elementos claves. Los síntomas focales o un inicio abrupto o brusco. Nuestro cerebro consta de varias arterias que irrigan determinadas zonas, al igual que nuestro cerebro cumple determinadas funciones en determinadas zonas. Cuando ocurre una ruptura o cuando ocurre una afección de estos vasos, se ven enterados algunos síntomas, como ser por ejemplo un trastorno en la marcha, un trastorno en el habla, un trastorno en todo lo que tiene que ver con la fuerza, al igual que una disminución del campo visual. Todos estos síntomas anteriormente mencionados pueden ocurrir en menos de un minuto. Cabe destacar que los accidentes cerebrovasculares habitualmente no generan dolor. Por tanto, si hay una persona que padece una cefalea intensa, que sea de forma abrupta, nos va a obligar a descartar cualquier tipo de hemorragia. No es lo mismo una persona que tiene habitualmente jaquecas, estarlo relacionando con un accidente cerebrovascular. Es importante saber que el 90% de estos accidentes pueden ser evitables. Y para ello debemos hacer las consultas pertinentes al médico y realizar un cambio en nuestro estilo de vida. ¿Cómo identificamos si una persona está padeciendo un accidente cerebrovascular? Le vamos a plantear de realizar un esquema, que es muy sencillo. Primero, esa persona va a tener que sonreír. Le vamos a solicitar a esa persona que sonría o que muestre los dientes. Esa sonrisa debe ser lo más simétrica posible. Si no lo es, si estamos viendo lo contrario, podríamos estar hablando de un eventual accidente cerebrovascular. Otra de las pruebas que le vamos a pedir a esta persona es que levante ambos brazos, que los nivele hacia adelante. Si uno de esos brazos vence la gravedad, podríamos estar hablando también de que estamos frente a un posible accidente cerebrovascular. Y por último, le vamos a pedir a esta persona que emita una frase sencilla o puede ser su nombre. Y si a este paciente, a esta persona, le cuesta o tiene cierta dificultad para mencionar esta frase o nombre, también podríamos orientarnos a un punto relacionado a un accidente cerebrovascular. ¿Qué debemos hacer cuando una persona está cursando un accidente cerebrovascular? Lo primero es trasladarlo lo más rápido posible al primer centro de salud que tengamos cerca e ir notificando al médico del centro para justamente ser recepcionado a la brevedad cuando llegue. La gran mayoría de las personas que presentan un ACV no tienen alteración en la vía aérea ni en la vía circulatoria. Por tanto, es muy importante que nosotros, si tenemos a disposición un vehículo, los traslademos por nuestros propios medios. Tiempo es cerebro y minuto que pasa son neuronas que mueren, que es lo que nosotros queremos tratar de evitar.